Bueno y vamos con mi querido Janko, VIP Music, que nos tiene en esta ocasión, bueno el melodrama recordarán aquellos de 1998, la usurpadora, una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos que se transmitió en más de 125 países, pues bueno llegará a la pantalla grande de los estados unidos el próximo 7 de abril y en méxico el 12 de abril, este lanzamiento de la película cuenta con una irresistible soundtrack producido por el ganador de 7 Grammy, 13 Latin Grammy, Sebastián Cris por ello los oyentes pueden obtener un avance del muy esperado soundtrack de la película bilingüe hoy con este primer sencillo, La vida es un carnaval, este clásico pegadísimo que hizo famoso en los años 90 y por la legendaria intérprete cubana Celia Cruz, la canción corre a cargo de la divina voz de la actriz cubana Isabela Castillo, esta preciosura de mujer que la hemos visto en la antigua de los cielos pero en esta película la usurpadora interpreta a las hermanas gemelas Valeria y Victoria así que vamos a tener a una Isabel Castillo interpretando a dos, guapísimas sin duda alguna bueno, La vida es un carnaval ofrece este mensaje poderoso que alienta a las personas de todas las edades a disfrutar la vida en lugar de centrarse en lo negativo y se relaciona especialmente en el tema y el escenario de la película que tiene lugar en Las Vegas y en México, la usurpadora este soundtrack por supuesto, la recomendación de mi querido Yanko, nosotros regresamos por supuesto aquí en Vámonos de Vagos